ay dios apareció la cara en toda la pantalla ya se oye y lo siento dice nueva mix hasta ahorita no pero hoy es la noche de espantos hoy se aparece gente primigenia es el deterioro míralo a few moments later que se aleja un poquito el primigenio no bueno iniciando y me cuelgan a mi bonito asunto está enojado porque me quería perseguir le dio un paletazo hasta que me tiró no jimera no te vas a morir no si está de camperito uy quieto maria aturdido con un de frente por gargola primigenia pero por un momento se perdió su radio de terror en tus aguas con eso no no híjole un 360 falló el paletazo vale chetos cárgame cárgame bonito asunto pero están aquí enfrente de mí están a mi izquierda mira ese glifo azul perfecto perfecto creo que yo tengo el de estar transfiriendo energía del vacío ahhh ay dios necesito un botiquín ahora va 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 dice amix tu crees en las brujas y que puede que eso si sea o te duele la garganta o te sientes mal me siento mal y hoy me pareció mucho tiktok con ese tema que opinas sabio franglina ando ligeramente malito de la garganta por aquello de las alergias primigenias no ya me vio nada más partida primigenia estoy huyendo gracias gracias y este que cosa pues no 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 creo mucho en eso de las apariciones la verdad ay no los vi eric donde están ajá no esto está muy feo para llegar más rápido desde el vacío esta madre está aquí cerca de mi en el shack hijo de no partida más que primigenia eh bonito stream muriendo luego luego maldito vamos a expectar de aquí podemos sacar buenos clips para futuros videos de ustedes a ver no bueno buen 360 ese hetero si pierdes aaa jajaja fui el primero en perder jaja no coyeye coyeye ya váselo a esa maldita gárgola lo ignoró que asco que fregada eso te puso en la espalda te dio justo en la joroba maldita gárgola primigenia era la partida de chocolate me gusta mucho el que parece Eevee que traes en la espalda alguien va a ingerir bebidas alcohólicas a medio directo jaja ah perfecto tengo compañeros jugando en estos momentos ingiriendo unas bien frías no jibera jaja dice jesús y vas a salir a pedir dulces mañana o vas a dar dulces la espalda no me da para salir a pedir dulces mañana tenemos una fiesta de halloween amiguito me voy a ir disfrazado de nuestro querido y precioso Mikael y aquí mis ojos se va a ir disfrazado del famoso Jason Borges que porque no le gustó una máscara de ghostface que encontramos para hacer el dueto jiji apenas estaba aquí afuera de la casa estaban unos niños pidiendo dulces y estaban un poquito alejados de mi casa nada más bien las quedé viendo y una niña se acercó y dijo ay hola y yo decidí no te voy a decir nada te voy a cuchillar mira un Smirnoff de tamarindo picocito que buena está aniki permítame agregarte a la pantalla de la transmisión para que hagas acto de presencia listo ay ya sé que soy todo un señor un señor primigenio y también te mandan saluditos chuchito muchísimas gracias por andar aquí en el directo mira no es de me agrado informarte que estamos contra el deterioro jimena y yo ya morimos bien tonelados y eric está haciendo ya sabe sus maniobras para escapar el burlón death by daylight death by burlas ah si estamos ahorita todavía en la partida para bien a ver si puedo sacar algún buen clip de aquí si si te escuchas todo bien todo fresco por aquí estabas a nada de que te diera un golpe ¿eh? Bueno, los llamábamos primigenios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!